A continuación vamos a ver un ejemplo práctico de lo explicado anteriormente Crearemos dos archivos Agregamos el recurso Archivo El primero de ellos se llamará ejemplo 1 La descripción igual Y seleccionamos el archivo A continuación configuramos el apartado finalización de la actividad con la configuración por defecto Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada Guardamos cambios y regresamos al curso A continuación agregamos otro archivo Llamado ejemplo 2 Localizamos el archivo Y esta vez configuramos el apartado finalización de la actividad con la opción mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones que serán requerir ver Lo que verá el alumno es que se han añadido dos ejemplos El primero puede marcarlo como completado Pero el segundo no No es necesario que el alumno pinche en el ejemplo para que se marque como completado Sin embargo en el ejemplo 2 requerirá que el alumno pulse en él para que se marque como completado Una vez que el alumno haya abierto el documento la actividad se marcará como completada Lo que verá el profesor en el informe de finalización de la actividad Es que el alumno ha completado el ejemplo 2 pero no ha completado el ejemplo 1 Ya que estaba configurada para que el alumno la marcara manualmente como completada Y del alumno ¡Gracias!